¿En algún momento te sentiste, o te sentís con frecuencia, muy poderoso por disponer de un arma tan elocuente en un diario que es el de mayor circulación? O sea, visto por centenares de miles de tipos. Yo me siento comprometido con los centenares de miles de tipos, solamente en ese caso. No pasa por mi cabeza, no pasa eso, no puede pasar. Yo te voy a hacer una comparación, que no es improvisada, sino que es repetición de algo que yo he hablado en otras circunstancias. Mi trabajo en una redacción se parece al de un pianista de cabaret, oscuro y con mucho ruido. Es decir, ahí el pianista no puede equivocarse con las notas, y las toca. ¿Cómo hacías? ¿No se puede equivocar con las notas? No se puede equivocar con las notas y tiene que tocar en un tiempo dado una composición. ¿Lo escuchen o no lo escuchen? Bueno, en el caso mío, son muchos años ya también de entrenamiento, ¿no? Yo voy al diario y tengo que hacer un dibujo en medio de, digamos, de una redacción donde hay gente que se mueve, hay gente que habla, y hay gente que delibera, y hay otros que hacen ruido. Y yo soy amigo de todos, como corresponde. Pero estoy entrenado para eso. Ahora, esa imagen que, perdón, digamos que no es una insinuación, sino que es una afirmación legítima acerca de la... Yo soy consciente, sí. Después, cuando termino hacia el dibujo, todas esas cosas, lo que vos planteás, el poder, la penetración del diario Clarín, sí, 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 todo eso sí. Pero cuando yo estoy trabajando, solamente estoy concentrado en que el dibujo ese sea legible, que pueda ser de que la producción, que el dibujo no complique la producción, que sea, digamos, técnicamente lo más, lo menos reprochable posible, ¿no?